Estimado cliente, gracias por contactarnos con respecto a la búsqueda de los mejores espermatozoides para vacas lecheras. Estamos encantados de poder ayudarle. Existen muchas variedades de semen para vacas lecheras disponibles, dependiendo de la raza y la geografía de la vaca. Por ejemplo, el semen de Eretford es el mejor para la producción de leche en el Reino Unido, mientras que el semen de Holstein es el mejor para la producción de leche en Estados Unidos. Si necesita más información sobre el semen adecuado para su vaca, no duden en ponerse en contacto con nosotros para obtener asesoramiento especializado. Esperamos que esta información le resulte útil.